Ahora, déjame hacer una introducción realmente rápida a los óleos pastel. Me encantan los óleos pastel porque son un medio salvaje, casi indomable. Y yo disfruto tratando de frenarlos, de controlarlos. Si nunca has utilizado los pastel antes, te recomiendo que los saques y empieces a jugar con ellos. Fíjate en lo que sucede cuando pones un color encima del otro. Fíjate en lo que sucede cuando aprietas muy fuerte y todo tu blanco se va fuera de tu página. Fíjate en lo que sucede cuando usas tus dedos y los mezclas. Fíjate en lo que sucede cuando pruebas y usas encima un color que contrasta por completo. Como por ejemplo, este rojo encima de este azul. Oh, eso está interesante. Y después mezclas aquel. Hay algunas cosas que no voy a hacer aquí, pero que tú sí que deberías. Si eres un pintor al óleo, cogería turpenzoid inodoro o aguarrás inodoro, si te gustan los gases. Lo echaría en un pincel y mezclaría los óleos pastel, dando un medio aceitoso. Lo que sucede si usas un blanco encima de esa zona oscura es que no se hace muy blanca. Ahora, otra de las cosas con las que deberías enredar cuando uses los óleos pastel es con diferentes superficies de papel. Esto es un acolchado acrílico. Así que en realidad es un papel enyesado. Ahora vas a descubrir de forma bastante rápida que los óleos pastel tienen una sensibilidad y un áspero muy diferente en esa superficie que en el que tenía en la otra. En términos generales, con los óleos pastel trabajadas desde la pintura inferior o capa base y añades detalles. Por ello, puedes de eso hacer detalles encima de él. Permíteme mezclarlo en esto primero. Hablando de dedos sucios, he mezclado el morado en aquella otra página, ¿no? ¿Ves los detalles sobre una zona mezclada o alisada? Espero que puedas meterle zoom y verlo bastante bien. Tienes algo de efecto blanco, pero no mucho. Déjame mostrarte un último truco. Si lo que realmente quieres es que allí sea blanco en tu ilustración final, lo que puedes hacer es descubrir una amplia zona de tu papel con color blanco y después hacer los colores que vayas a querer encima de ese. Y verás que el color sale un poco más claro que si estuviese en el papel desnudo. Nuevamente, permíteme mezclarlo un poco. Dado que puse color blanco allí debajo, puedo coger un objetivo afilado, como por ejemplo una navaja, o en este caso una espátula, y raspar para volver a obtener un blanco casi perfecto. Por lo tanto, ese es un buen truco para hacer reales y detalles. En definitiva, el óleo pastel es un precioso saco de trucos. Aprende los trucos. Mi prejuicio frente a los óleos pastel es que no me conformo con lo que los demás hacen con esas pinturas. Estoy pensando en ir a la feria estatal y ver la categoría de artes de instituto en la que tienen los estudiantes trabajando. La mayoría de los óleos pastel son muy anticuados, muy toscos, y eso es lo bonito. Por favor, cuídense. Haz los óleos pastel de esa manera, pero también exígete. Entra en internet y encuentra ejemplos de óleos pastel que sean muy inmaculados y entiende que pueden tratarse de muchas formas diferentes. Bien, eso es todo lo que voy a decir sobre estos óleos de pastel. Ahora, vamos a pasar al lápiz de color. Será divertido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.